Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Lola para los nuevos Y bienvenidos un día más para los veteranos Hoy vamos con Aliexpress otra vez Me he comprado cosmética coreana Y... A ver, la intención era comprar Probarlo yo y enseñaroslo, ¿vale? Pero ahora sí me ocurrió que alguna cosa la puedo probar También ahora mismo ya en vídeo, pero claro Algunas, no todas, porque me he dado cuenta que lo que más he comprado Son mascarillas, no sé por qué Me dio por comprar más mascarillas, así que Os las voy a enseñar, yo os voy a poner Por aquí abajo los precios, ¿vale? Porque no lo recuerdo Y es un rollazo, ya lo voy poniendo por aquí ¿Vale? Y os pondré también en la cajita de información Los enlaces para si algo os interesa Para que veáis a verlo, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, os tengo que Invitar a suscribiros a mi canal Y también tenéis la opción de unidos ¿Vale? Unidos a los miembros Que me seguís Y ahí os viene todos los pasos como lo tenéis que hacer Si os lanzáis también Lo tenéis todo ahí Y si no suscribiros Comenzamos ya, mirad Este lo probé, lo probó mi hijo Y mi nuera Porque cuando lo recibí estaba en su casa Y por lo visto Picaba un montón los labios ¿Vale? Yo no lo he probado Ahora lo quiero probar A ver, va a ser uno de los productos Que voy a probar ahora mismo Por eso voy un poquito acelerada Por no extenderme mucho en este vídeo ¿Vale? Ya no lo encuentro Es un voluminizador de labios Se supone que lleva colágeno Hidratante Dicen que no es hidratante Que da brillo Y que repara los labios María dice Que no está de acuerdo en eso ¿Vale? Porque le picaba mucho la boca Y mi hijo decía Que era como darte como una guindilla en los labios Ni idea Yo no lo he probado ¿De acuerdo? Pues esto es lo que quiero que probemos ahí Pasamos al siguiente Este Un contorno de ojos ¿Vale? Se ve que aquí han querido imitar La marca de Snafford Me hizo bastante gracia eso ¿Vale? Lo que hace Bueno, es un contorno de ojos Que lleva ginseng Blanquea Yo no tengo una ojera marcada ¿Vale? No la tengo muy marcada Blanquea y reafirma ¿De acuerdo? Pero últimamente estoy un poco con el rollo de blanqueamiento Me he comprado unas cremas recientes también En Mercadona Para el tema del blanqueamiento de la piel No he tenido nunca problemas con las manchas Pero sí que es verdad Que dedicanme la cara Lo que son las marquitas de las espinillas O de los granos Para ver si blanqueo esas zonas Y por aquí que me sale psoriasis Entonces he dicho Pues lo cojo blanqueante también O sea, no por otra cosa Esto Esto me ha resultado muy curioso El huevo este Bueno, esto es una mascarilla también Con colágeno Y hidratante Y bueno Lo que llevan todas Todas, todas la verdad Que o todas prometen lo mismo O las he cogido todas igual Pasamos al siguiente Otra mascarilla Esta mascarilla Es de té verde Es una mascarilla De té verde Es para el acné Ya os digo Algunos puntitos más ahora Con el ruido de las mascarillas Suelen salir más puntitos negros ¿Vale? Entonces es Pues purificante Para limpiar el polo y demás Ya os digo Es de té verde Es hidratante Y elimina los puntos negros Es lo que promete la mascarilla Tengo aquí otra Esta es de colágeno Antiarrugas Y antiedad Es un sobre Bueno, es de 25 mililitros ¿Vale? O sea que lo tapamos bien Y lo tenemos para varias dosis Luego, este Este no lo reconocía Porque la foto me viene Como un frasquit Tenía todo Tenían buenas reseñas Eh, quitarlo del voluminizador De labios Que decía la gente Eh, la que estaba conforme Decía que no merecía la pena Porque duraba muy poquito Entonces yo lo que Ala, no da igual Yo lo que voy a comprobar ahora Es si realmente funciona Si realmente te los hace más gorditos Pero que yo digo Que la gente Es un suero Con ácido hidrolónórico Hidratante Y blanqueante ¿Vale? Esta es la cajita Y lo siguiente Sería esta mascarilla También malado por el oro De 24 kilates Eh, lo mismo Es una mascarilla hidratante Que lo que hace es aclarar Lo que hace es Aclarar con colágeno Elimina las espinillas Y el tratamiento también Para pieza profunda ¿Vale? O sea que todas las mascarillas La que no limpia aclara Y la que no aclaran todas Y esta que esta no la voy a probar Porque está bueno Ya se sabe Yo una vez me compré una de estas En primor Eh, pero era en negra Y me fue bastante engorrosa Para llevarla puesta Porque tenía que estar Todo el tiempo así Y yo soy de las que se ponen Las mascarillas Y están haciendo cosas al tiempo A lo mejor estoy limpiando Estoy algo Y entonces estas Tienes que estar muy así Y esas pues no me son muy agradables Pero bueno Quiero probar Vamos No sé Voy a desmaquillarme ¿Vale? Y vamos a probarla Ya estoy Con mi cara enrojecida De los restregones Si no me pongo Para lavarme la cara Y yo creo que voy a probar Es si me seguís por mi canal En los vlogs Luego este tipo de cositas Las voy comentando también ¿Vale? A ver Vamos a verla Mira Lleva como un aplicador Así no te tienes que enfrascar los dedos Como yo tengo como un palito Que es con lo que me las aplico Y esto como sabré No me da los Pero bueno Voy a tener las cosas De 15-20 minutos Nada más Porque si no No me da tiempo a todo Voy a aplicármela Vamos a ver Mirad ¿Veis lo que os digo? Las rojeces Pues esta es De la psoriasis Que tengo ahí Y esto de aquí Son marquitas del arné ¿Vale? Pero ahora mismo no llevo Contorno de ojo Ni nada Solamente voy a dejar Lo que es el legend line Una chipa de sombra Vamos a probar esta arquita Uh Mirad como se aplica Como se fue una tiza Guapo Me parece súper cómodo La aplicación que tiene No me quiero meter mucho ahí En el pelo Porque aparte también Como tengo psoriasis Es la piel más delicada Listo Me parece una forma estupenda De poder distribuir Muy bien El producto La verdad es que Esta forma de aplicarlas Va genial Pues nada Vamos a esperar unos 20 minutos O por ahí ¿Cuánto tiempo pone? Bueno me da tu vida Todo en chino Pero lo suyo se lea Creo que son entre 20 y 30 minutos Voy a esperar 20 minutitos Nada más Bueno ha pasado ya 20 minutos Y se queda pues lo típico Mirad ves Se cuartea Se queda durita ¿Ves? Ya no mancha ¿Qué le veo yo bueno a esto? Que no me paso Quiero decir Yo muchas veces Cuando me he puesto a aplicarme No sé si os ha pasado a vosotras Me he hecho a lo mejor En algunos lados Unos grumos muy gorditos Otros muy finos No, no Y así te lo repartes Muy bien el producto Por todos los lados Así es que Mira ya no mancha O sea que Con 20 minutos Mira Bueno ya estoy por aquí otra vez Es que rojeces tengo Ahora Sí que me gusta ¿Vale? La volvería a comprar Sí, esta sí De todas formas Con una única aplicación Tú no sabes Si te va bien o mal Una mascarilla Pues claro Si ahora me noto Abojo a la piel Extra suave No sé ya si es esta Lo que me voy a poner después Entonces Sí que me gusta ¿Vale? Me la deja bastante No sé si se puede apreciar Voy a ponernos un poquito Más cerquita El efecto más como mate La cara Más mate Mira que rojeces Me ha dejado por aquí En cámara que lo chivato Madre mía Y por aquí Me escuece como un poquitín ¿Vale? Por aquí es que últimamente Me salen bastante granitos No entiendo por qué Pero me salen Vale Ahora voy a pasar a esta Que esta he dicho que era Lo mismo Era limpiadora Elimina Elimina las espinillas Y tratamiento también Para el acné Limpieza profunda Así que voy a aplicármela A ver que tal Lo mismo 20 minutos más tiempo No porque si no Me faltan a mí horas ¡Uh! ¡Au! Que os tiro! Es como ¿Lo veis? Muy pegajosa ¡Uh! No me gusta No sé cómo se va a quedar Pero ahora mismo Es como si me aplicara Un gran moco en la cara No huele O sea no tiene olor Pero mirad Cuesta mucho extenderlo Bueno No es fácil de extender Me da como tufillo a los ojos Me da la sensación Como si llevara algo de alcohol Así al respirar Y no es muy cómodo de aplicar Es muy Pues eso Gelatinoso Veremos qué resultado 20 minutos y vuelvo Mirad Tengo la cara De oro Se queda muy rígida Muy rígida Estas son de las que se quedan Rígidas Noto cierta humedad Por aquí Pero es que mirad ¿Veis? No sé Hay algunos lados Por aquí sí Lo suyo es que se quede rígida Pasa que hay en algunos lados ¿Qué es lo que os digo? Te echas más grosor Y tardamos Llevo 23, 24 minutos Tira Voy a enjuagarme ya Vengo a postas Para enseñarlo Porque es horrible Quitar esto Mirad Por más que intento dar ¿Veis? Es que es Me está dejando la piel Súper roja La pizca que me ha quedado Por aquí Mirad Irrita No sé cómo deciros Es como Mirad Un gran pegamento Me está dejando la piel Súper enrojecida O sea, para nada No me gusta Mirad Es que es pegamento Es súper pegajosa La cara la tengo No me gusta nada Esto es horrible Dios Si antes la tenía color Ahora peor Ah, y en las orejas Yo creo que no me ha caído O sea, yo no me llegué a echar Pero Bueno, vamos a probar El huevito este Que se supone que es hidratante Y cierra los poros ¿Vale? Se supone que se habla así Es con forma de pez Madre mía Mierda El cara Huele poco Mirad ¿Veis? Es rara Bueno, es esta Queda así como un redondelito Es como una parte gelatinosa Toda alrededor Y luego lleva el redondelito Los coreanos salen haciendo esto Voy a volverla bien Batirla Y lo mismo Vamos a aplicarla Lo mismo Voy a intentar respetar No arrimarme a la sol Y así Si no Bueno, ahí no he llegado Si se nota muy fluida Muy hidratante A ver Es aclarante Cierra los poros E hidrata 20 minutitos Pues me estás cociendo Como me es cueza mucho 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 No se para Y me la quito antes Quedan 9 8 o 9 minutos He decidido probar Mientras esto ¿Vale? Se supone que tengo que dejarlo 10 minutos Sí, 10 minutos Es instantáneo Veremos a ver Me la dio Es como un aceite ¿Ves? Es como un aceitito Oh, oh, pica 10 minutos 10 minutos No Esto lo he cogido Por mera curiosidad Porque yo no Paso por picores Salivo La lengua Parece que tengo guindilla pura Si sale de calor Fragancia ¿Para qué le he hecho fragancia? No llevo un minuto Tengo que lavarme Estoy empezando a salivar Se me ha quitado las ganas De seguir grabando No, como es que ya me huela Se me ha colado Hasta por las encías Que se me han quitado Pero si esto es como Darte con una guindilla pura Dios Lo voy a dejar Pero para cachondeo Para ver si viene alguna vez Ahora le digo Toma que te va a crecer Los morros Dios Esto es horrible Mira ni aunque me dejaron Los labios increíblemente chulos Que va que No, no, no Esto es un suplicio Y luego Aunque no quieras Se te introduce Y tengo La punta de la lengua También toda roja Las encías Que va Ya me he puesto a lavarme Bueno me quedaba ya poquito Me quedaba exactamente Siete minutos Ya para los veinte Y ya he dicho Mira me da igual Ya me he quitado hasta la hidratante La hidratante sí Te hidrata bastante El escozo que tenía Se me ha ido Y me hidrata bastante Ya lo único que voy a echar Ay Es esto ya No sé ni si quiero echarme No lo recomiendo para nada Wow Esto es un suero Lo mismo Es blanqueante Lleva colágeno Ácido Hidraulón Y de todo Y lleva No sé si lo podéis ver Como cristalitos de oro ¿Vale? Lo veis ahí Entonces Pues nada A ver que tal El cristalito de oro Ay los morros Dios Escoce muchísimo Yo digo que como Si os pusiese un picante Claro que os Tengo que poner los morros así Hasta la campanilla Como el muco de un pavo No huele mucho La verdad es que no tiene grandes perfumes Es que vamos a ver Para unas mascarillas no debería tener grandes perfumes Me echan el morro Bueno Ya me faltaría Que me quiero ponerla Y el contorno de ojos Pero bueno Esta tampoco os puedo dar A ver color tiene La textura Porque me tengo que desmaquillar el ojo Lo mismo apenas huele Es bastante empachosa Me da olor como a hierba Alguna hierba Mira es bastante empachosa Y pues nada Esta me la echaré ahora Pero la primera vez maquillarme los ojos Y ya me las pongo Pues nada Me ha quedado por probar Esta Que es otra mascarilla Y esta Que yo recuerde Porque esto me lo voy a poner ahora Y lo demás Ya lo hemos probado todo Los morros ¿Lo veis que rojos? Los noto así Por momentos Para nada Los recomiendo Prefiero los míos Así que nada Os pondré todos los links por debajo De todo Todo lo que yo acabo de probar ahora mismo Lo que más me ha llamado la atención Lo que más me ha gustado es esto Que bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Dadle a like si os ha gustado Y muchas gracias por estar ahí un día más Nos vemos en el siguiente Chao